La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Además, Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-16, paz, justicia e instituciones sólidas. Chile enfrenta su peor crisis de seguridad en tres décadas. La violencia viene en aumento en el país desde hace 10 años y en los últimos dos, la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los chilenos, que han empezado a cambiar sus rutinas para evitar ser víctimas. El desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin instituciones sólidas que promuevan la paz y armonía social. Según Naciones Unidas, los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para alcanzar estos objetivos. En este sentido, las últimas cifras en torno a la delincuencia y el crimen organizado en Chile no solo han despertado las alertas de la población, sino también están poniendo en jaque a las autoridades de los diferentes poderes del Estado y a las policías. Según la Policía de Investigaciones, PDI, el primer semestre de 2022, los homicidios aumentaron en un 28,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 413. Con ello, se produjo un alza del uso de armas de fuego en los crímenes, dado que en el periodo de enero a junio de 2021 se utilizaron en 166 homicidios, mientras que en los primeros seis meses de 2022 se llegó a 256. A esos datos se suman los resultados del Índice Nacional 2021 que desde el año 2000 viene realizando la Fundación Paz Ciudadana con el fin de medir la percepción de inseguridad de la población, entre otras materias. De acuerdo al estudio, en el 31,6% de los hogares, al menos una persona ha sido víctima de un robo o un intento de robo durante los últimos seis meses. Y nueve de cada diez personas tomaron al menos una conducta para evitar ser víctima de la delincuencia, solo por nombrar dos aspectos destacados. Esa percepción es consistente con los resultados de la encuesta Ipso de mayo de 2022, que señala que el 52% de los chilenos cree que la delincuencia es el segundo problema que los afecta después de la inflación. Junto a ello, los asaltos, robos y portonazos se perciben como los principales problemas de seguridad en los barrios de los entrevistados, según el 39% de la muestra. Frente a este escenario, ¿cuáles serán las implicancias del Plan Nacional de Seguridad? ¿Dónde están produciéndose los vacíos que promueven el aumento de los delitos graves y la consolidación del crimen organizado en el país? ¿De qué manera el Congreso puede aportar a poner freno a esta crisis de seguridad? Para analizar esta situación, conversaremos con la abogada Olga Espinosa Mávila, quien es candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Olga, más allá de las cifras que han aparecido en la prensa, ¿cuál es la situación de Chile en términos de seguridad pública? A ver, Chile tiene una situación que tiene que primero mirarse de manera interna y luego de manera también externa. Cuando me refiero de forma externa, me refiero comparada con América Latina. En términos internos, efectivamente ha habido aumento del delito en una serie de conductas bastante complejas, complejas porque generan una percepción de inseguridad en la comunidad y eso es un tema respecto del que existe también cifras, cifras a partir de las encuestas de victimización, cifras a partir de distintos documentos como datos de denuncias a carabineros, en fin, existe registro de información objetivizable que permite identificar que ha habido cierto aumento en algunas conductas delictivas mirando el país respecto de sí mismo. Sin embargo, también es importante establecer este análisis en comparación con, de Chile, respecto de otros países de América Latina y a ese nivel ya más bien existen algunas distinciones importantes a destacar, entre otras cosas que comparado con los países vecinos, Chile es uno de los países en donde algunos delitos se encuentran en los menores niveles dentro de la región. Una de las formas de medir la actividad delictiva, sobre todo de manera comparada, es la tasa de homicidio y si bien es cierto, esta tasa se ha incrementado, como te digo, mirando las cifras internas, es decir, analizando un margen de tiempo que nos permite identificar que desde hace ya algunos años estas cifras han venido creciendo, al compararse con América Latina, la cifra todavía sigue siendo bastante baja. Y frente a este escenario interno, se podría decir que estamos realmente viviendo una crisis de seguridad. ¿Por qué? Yo creo que es importante establecer algunas distinciones, porque la sensación de crisis de seguridad es un concepto un poco más complejo, que no puede ser solamente comprendido a partir del registro o el análisis de la actividad delictiva. Ese es un elemento, un elemento importantísimo, porque es un elemento que termina siendo bastante concreto. Cuando nosotros pensamos en la seguridad, inmediatamente registramos ese pensamiento a partir de la actividad delictiva, es decir, del delito conocido o el delito sufrido. Sin embargo, el concepto de crisis de seguridad es un concepto algo más complejo que simplemente el delito, es decir, comprende a cómo las instituciones que están llamadas a hacer la persecución adecuada del delito han ido generando acciones que no han facilitado la solución de esto, sino más bien han, hasta cierto punto, complejizado el contexto de inseguridad. Haciendo todo esto que en muchos casos se denomine que estamos en un contexto de crisis de seguridad. Y me refiero sobre todo a la situación que comprende a la de las policías en términos generales. Ahora bien, al momento de analizar estas materias surgen distintos conceptos con los que se busca abordar el tema de la seguridad. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana? ¿Cuál es el concepto que cree responde mejor a las problemáticas actuales del país? Mira, esa es una muy importante pregunta porque muchas veces se suele utilizar como sinónimos. Quizás el de seguridad humana con menos frecuencia. Sin embargo, cuando nosotros observamos, a ver, primero, es necesario tomar en consideración que algunos de estos conceptos son conceptos generados en el contexto o que son frecuentes en el contexto nacional y otros son conceptos que se utilizan más bien en el marco internacional. Y es justamente a partir del cada vez más reconocimiento de la necesidad de considerar que los derechos humanos de todas las personas son derechos que no solamente son individuales y tampoco colectivos, sino que comprenden a toda una comunidad, es de que surgen conceptos como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a una seguridad plena. porque se ha ido identificando paulatinamente en el desarrollo de una mayor protección de los derechos humanos que no se puede tener acceso pleno a tus derechos humanos, a tus derechos fundamentales, a tu derecho a la vida, a tu derecho a la integridad, a tu derecho al trabajo, etcétera, si no gozas del derecho a la seguridad, a la seguridad plena. Y es en el marco de ese derecho a la seguridad plena que se constituye el concepto de seguridad humana, un concepto además que se instala en un contexto plenamente democrático, es decir, la seguridad humana es un concepto que trasciende o mejor dicho, que apunta a trascender la identificación de grupos específicos, se trata de una seguridad para todas y todos, para todos los seres humanos y es por eso que tiene esta connotación plenamente democrática el concepto de seguridad humana. Sin embargo, no es un concepto que operativamente se estés utilizando con frecuencia. El concepto que nosotros solemos utilizar más cotidianamente es el concepto de seguridad pública o el de seguridad ciudadana. ¿Dónde está la distinción? Hay distintos matices dentro de cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, respecto del concepto de seguridad pública, este es un concepto que se utiliza principalmente en algunos casos para marcar una distinción entre la forma de respuesta del Estado frente a los temas de seguridad y esa respuesta mucho más asociada al control y al castigo. Sin embargo, esta es una acepción de interpretación del concepto de seguridad pública porque en otras interpretaciones o en otras perspectivas también se identifica el concepto de seguridad pública como un concepto que comprende todas aquellas medidas que se toman exclusivamente desde el Estado. Por eso su connotación de público. El concepto de seguridad ciudadana es un concepto que confronta de alguna manera al de seguridad pública. ¿Por qué? Porque introduce la necesidad de pensar esta aspiración de alcanzar la seguridad de todas y todos involucrando actores que no son solamente entidades públicas sino comprendiendo a toda la comunidad a toda la comunidad en sus más distintas manifestaciones y representaciones desde los empresarios desde las grandes en fin organizaciones colectivas etcétera hasta el vecino hasta el ciudadano el transeúnte etcétera. Entonces la seguridad ciudadana es un concepto mucho más comprensivo mucho más inclusivo y que tiene esta acepción puesta en cómo los actores que no son exclusivamente entes públicos pueden ser colaboradores activos de este fin que es obtener la seguridad y paz social para toda la comunidad. No voy a decir acá frases grandilocuentes tipo delincuentes se les acaba la fiesta cosas de esas características porque sabemos de que entre lo dicho y hecho hay mucho trecho y por lo tanto lo nuestro va a ser un trabajo en el territorio. El gobierno pretende fijar una nueva política de seguridad para los próximos 10 años una estrategia para enfrentar delitos que contempla 33 medidas entre ellas la creación del ministerio de seguridad una reforma a las policías y el fortalecimiento del rol de las municipalidades en materia de seguridad. En cuanto a la contingencia de seguridad que vive el país ¿cuál es su opinión respecto al Plan Nacional de Seguridad Pública propuesto por el gobierno a fines de junio? Creo que hay varios elementos positivos en la propuesta formulada por el gobierno entre otras cosas a ver y parte de los elementos positivos están en aspectos que no son rupturistas sino más bien que le dan una cuota de continuidad a una discusión que en Chile no es reciente sino más bien que viene siquiera desde hace cerca de unos 15 inclusive 20 años formulándose y generándose con avances y por cierto con desaciertos también. Entonces eso como un primer elemento creo que ese elemento de continuidad es un elemento importante y desde esa perspectiva el fortalecimiento institucional que plantea el plan es un elemento fundamental puesto que si las instituciones que están llamadas y siendo responsables de la ejecución de una propuesta no se encuentran fortalecidas y habilitadas para darle continuidad a esta implementación no hay muchas proyecciones de tener éxito. Entonces el fortalecimiento institucional es un componente estratégico que se materializa en este caso con la concretización de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad que esperamos que pueda efectivamente materializarse prontamente. Otro elemento clave que también ha sido formulado en el plan es el fortalecimiento y la reforma de carabineros. Creo que este es un elemento que está también bastante asociado a lo que discutíamos al inicio sobre la crisis de seguridad que enfrenta el país. Creo que este es un aspecto que resulta clave para no solamente para las implicancias positivas que puede tener la reforma de la institución sino es un elemento clave para el acceso efectivo de este derecho en un contexto democrático o sea el fortalecimiento institucional de una institución que es la llamada de ejercer el control de la fuerza en representación del Estado con todos los límites con todos los matices y con todo el respeto que corresponde a una sociedad democrática es absolutamente necesario. Y desde esa misma perspectiva también considero relevante aquello llamado o referido como la generación y el fortalecimiento de la atención a las víctimas de delitos violentos también es extremadamente importante el combate del crimen organizado entendiendo como un elemento clave que ha ido complejizando justamente la percepción de inseguridad y cuyo abordaje no es sencillo y que requiere una priorización como se está planteando y dentro de esa misma lógica fortalecer a los municipios para que sean actores relevantes en la prevención del delito es un elemento también necesario. Desde mi perspectiva creo que hay algunos aspectos que han sido abordados o mejor dicho que no están relevados que no han sido relevados y que son elementos y componentes claves dentro de una propuesta de este tipo y son sobre todo aquellos componentes que tienen que ver con los aspectos vinculados a la reinserción social puesto que si nosotros simplemente ponemos atención en aquello que nos lleva a prevenir por cierto que es un elemento fundamental a controlar el delito que es otro elemento también clave pero caemos en el abordaje de la reinserción social tenemos creo que pocas posibilidades de atender con toda la complejidad que implica la actividad delictiva y poder tener éxitos en la obtención de la seguridad tan aspirada. Justamente frente al panorama que usted analiza ¿dónde cree que deberían ponerse los énfasis de las políticas públicas para mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía? La percepción de seguridad es un concepto que también tiene su cuota de complejidad en el sentido de que no pasa solamente por medidas prácticas medidas concretas es decir acciones que se vayan desarrollando desde una perspectiva más político criminal o desde el ámbito de las políticas de la seguridad ciudadanas sino más bien requiere de un abordaje que implique acciones también simbólicas ¿por qué? porque son las percepciones las que van a ir afectándose no necesariamente por una acción de mediano o largo plazo sino también por acciones que sean de corto plazo entonces y eso es parte de justamente de lo difícil que es abordar este tipo de medidas este tipo de temáticas entonces desde esa misma perspectiva no se puede descuidar por generar políticas de mediano y de largo plazo las políticas de corto plazo porque son estas las que tienen un directo efecto en esa percepción de seguridad o en la percepción de inseguridad de las personas pero al mismo tiempo por afectar solo las las percepciones de inseguridad en el corto plazo no podemos descuidar la generación de transformaciones que sean más sustantivas y que le den y que y que instalen una política de estado no una política de gobierno yo creo que eso es un elemento fundamental generar una discusión que se instale en el país no como la propuesta del primer gobierno del segundo gobierno o de este nuevo gobierno sino que se formule desde una política como una política de estado y siguiendo esa línea en cuanto al rol del congreso en los temas de seguridad pública ¿qué materias deberían estar dentro de las urgencias legislativas y podrían hacer una diferencia dentro del actual contexto desde su punto de vista? creo que hay algunos elementos que son fundamentales como por ejemplo y asociado a esto mismo creo que la creación del ministerio de seguridad es un elemento ineludible ineludible y respecto del cual el congreso puede aportar rápidamente sustantivamente también tiene un rol y ha tenido un rol en la reforma de carabineros creo que hay otro ámbito también clave y un poco llegando a esto último que comentaba que considero que es parte de las digamos que un déficit de la propuesta que se ha formulado ahora en junio es nosotros en el país no contamos con una norma de rango legal que regule el sistema penitenciario y desde hace cerca de 20 años se viene discutiendo sobre la necesidad de tener una ley de ejecución penal creo que a ese nivel el congreso también puede generar un aporte sustantivo para generar cambios relevantes todos los que compartimos el entorno carcelario nos damos cuenta que son espacios de mucho olvido social y como todo en la sociedad y como en cualquier empresa humana lo que se olvida deja de existir entonces los muros son altos para que no se vea mucho lo que pasa acá adentro y eso ha repercutido muy negativamente a propósito de lo último que mencionaba usted ha escrito mucho sobre la situación carcelaria en Chile y Latinoamérica ¿cómo se puede lograr un sistema carcelario que realmente promueva la reinserción social de las personas privadas de libertad? Es una pregunta de aparente sencillez pero de respuesta no tan simple a ver creo que lo más importante es primero reconocer que todas las personas en el lugar en el que está en el lugar en el que se encuentren son ciudadanas y ciudadanas que sean ciudadanos comprometidos activos partícipes de la actividad económica del país o sean ciudadanos que delinquen y que en función del delito cometido estén encarcelados es decir se encuentran cumpliendo una pena de privación de libertad comprendiendo que todos y todas las actoras somos ciudadanos es posible generar ya una transformación de cómo se compone la estructura del sistema penitenciario eso como un primer elemento básico porque desde esa perspectiva la reinserción social se constituye como un derecho y no solamente como una opción que se maneja y se gestiona a través o desde las escasas o múltiples limitaciones que tiene el sistema penitenciario es decir se trata de una institución que en muchos de los casos intenta administrar múltiples miserias miserias y carencias a distintos niveles entonces y en relación justamente a este último punto es necesario comenzar de velar cómo es posible generar las mejores políticas penitenciarias reconociendo cuáles son no solamente las potencialidades y Chile tiene múltiples potencialidades tiene un cuerpo exclusivo de funcionarios que tienen una única función destinada a la administración penitenciaria lo que no es similar lamentablemente a lo que se observa en otros países de América Latina pero es también un contexto que tiene múltiples limitaciones entonces como nosotros no solamente reconocemos las limitaciones sino sobre todo reconocemos perdón reconocemos las potencialidades pero si no sobre todo reconocemos las limitaciones y en función de ese reconocimiento de limitaciones cómo se puede conscientes de esas limitaciones generar las mejores opciones de reinserción social involucrando a diversos actores no solamente los tradicionalmente involucrados sino a una comunidad más amplia de actores es dentro de esto mismo que conversábamos respecto a la seguridad ciudadana cómo pensamos la reinserción social desde una perspectiva de involucramiento ciudadano en donde la universidad tenga una participación activa regular protagónica pero no solamente la universidad sino también grupos empresariales la comunidad las mismas personas privadas de libertad sus familiares todos y todas con miras a promover una reinserción social efectiva yo creo que esos son elementos absolutamente desafiantes sobre todo desafiantes si se proyectan desde una perspectiva de contexto democrático cómo nosotros promovemos un ejercicio ciudadano y desde ese ejercicio ciudadano también promovemos reinserción social con el involucramiento de diversos y diversas actoras entonces esta no es una respuesta sencilla es una respuesta compleja también pero que creo que estamos en el momento adecuado para formularnos formas más creativas de abordar el problema carcelario y sobre todo la reinserción social como una aspiración de una sociedad democrática desde estas formas más diversas de abordaje del problema y tomando en cuenta que es necesario ser creativos al momento de pensar en la reinserción social de las personas privadas de libertad cómo se insertan en este panorama los nuevos factores que están poniendo en jaque el sistema carcelario que tienen que ver con la irrupción del crimen organizado y nuevas metodologías delictuales que se han transformado en escuela para las personas privadas de libertad y que están poniendo nuevas barreras a la reinserción social ¿cómo ve este nuevo escenario frente a todos los desafíos de base que tiene el sistema carcelario? Nos estamos enfrentando a como tú bien planteas un contexto distinto un contexto distinto que involucra nuevos desafíos y este contexto está marcado por la presencia cada vez más visible del crimen organizado un crimen organizado que ya no se limita a acciones específicas de control del mercado de mercados ilegales dentro de contextos carcelarios sino más bien que ha ido incursionando a funcionamientos cada vez más agresivos mucho más severos en torno a la actividad delictiva que están implementando estamos hablando de extorsiones estamos hablando de agresiones físicas cada vez más concretas etcétera y este es un escenario que lamentablemente no es ajeno al contexto latinoamericano existen muchos países sin ir muy lejos aquí en fin en Brasil se puede identificar organizaciones delictivas que tienen control incluso exclusivo de diversas cárceles como el primer comando de la capital por recibir un nombre específico entonces ¿qué es lo que sucede? estas organizaciones están presentes en contextos sobre todo donde existe una respuesta altamente punitiva del estado como el que existió en el estado de San Paulo que fue el contexto en el que se crea finalmente el primer comando de la capital pero también en donde hay un contexto de ausencia del estado entonces la alta punitividad sumado a la ausencia del estado y a la invisibilización de los sujetos privados de libertad como actores relevantes son espacios que constituyen caldo de cultivo para la generación de este tipo de instancias ¿cómo abordar estas instancias? lamentablemente no existe una única respuesta no existe no te puedo dar la respuesta que diga esta es la solución perfecta que ha sido además probada y que ha resultado en la eliminación del crimen organizado en cárceles no no existe esa respuesta sin embargo puedo arriesgarme esbozar algunas sugerencias algunas reflexiones parte de esas reflexiones van por el lado de primero reconocer que la cárcel no es un espacio de encierro total no en América Latina sobre todo la cárcel es un espacio de mucha porosidad de mucho tránsito en donde lo que sucede en el barrio va a tener un reflejo directo en el escenario y el contexto carcelario también es importante indicar de que nuestras cárceles además no son uniformes es decir no se puede pensar que toda la política penitenciaria se plantee solo pensando en colina 2 o en santiago 1 o en la cárcel santiago sur más conocida como la expenitenciaria estas cárceles son cárceles extremadamente complejas pero no refleja la universalidad del contexto carcelario hay mayor diversidad entonces es necesario también tener conciencia de esos matices y por otro lado también es necesario instalar estado de derecho instalar estado de derecho dentro de las cárceles las cárceles son espacios donde se cometen múltiples crímenes que afectan a otras personas privadas de libertad que están no solamente ya no solo como agresoras sino más bien en el rol de víctimas como el estado incursiona para tener presencia e instalar estado de derecho y en función de esa instalación reducir el protagonismo de las organizaciones selectivas entonces esos son parte de los desafíos más importantes que tiene que enfrentar el país para reducir creo yo las posibilidades de expansión de organizaciones selectivas que ya tienen una presencia latente en el contexto carcelario y finalmente cree que el 2030 se logren fortalecer las instituciones nacionales pertinentes para crear a todos los niveles la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia en función de todos los escenarios que hemos revisado hoy por qué yo soy una persona extremadamente optimista creo que existe 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 una comunidad viva interesada y muy activa mejorar las condiciones actuales en las que nos encontramos en torno a los temas de seguridad en términos generales en términos no solamente la seguridad entendida esta como actividad delictiva sino también entendida como violencia en términos generales creo que para poder alcanzar esta voluntad o este escenario distinto no basta simplemente el reconocimiento de que existe esta comunidad viva sino también es fundamental que pensemos en lógica país y no solamente a partir de intereses partidistas personales o de una pequeña colectividad es fundamental que reconozcamos que somos un país diverso con múltiples intereses con múltiples particularidades y esas particularidades pueden sumarse para la generación de las mejores alternativas para la solución de los problemas del delito y la violencia y desde esa perspectiva creo que es fundamental que se pueda desde muy muy inicio muy muy inicialmente instalar conciencia ciudadana instalar lógicas de participación ciudadana porque solo involucrándonos en nuestro entorno vamos a ser capaces de poder ser colaboradores activos siempre dentro de marcos del respeto de la democracia y del respeto del estado de derecho entonces yo quisiera pensar toda la discusión que se está generando en torno a la creación de una nueva constitución nos puede llevar o sea primero es el reflejo de una sociedad viva y nos puede llevar alternativas a soluciones que aspiren justamente a alcanzar ese fin que no debiera ser tan utópico para un año 2030 muchas gracias Olga por su interesante análisis un gusto conversar con ustedes Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030